jajajajajajajajajajaja Hola yo soy el Doctor XE ¡Bienvenidos a mi lab! De los inventos de los Terricolas Los Yetos son de los que mas me gustan pero nunca había visto unos Yetos con queso blanco ¿Crunchy? ¿Cómo inventan cosas los Terricolas? ¡IGUR! ¡Vamos a experimentar! Se parecen mucho a los forciditos, pero creo que le hace falta tapadillo. ¡Experimento 69! ¡Quítate de ahí! ¡Ahora sí! ¡Volvamos a experimentar! Definitivamente tienen más sabor. Estas son 8 constelaciones de 10. Esto es aprobado por el planeta Alekín.